Polonia no, patria sí, polonia no. En defensa de la ley de medios, en contra del decreto para que asignó jueces de una manera muy arbitraria y en contra de la devaluación, la devaluación del salario, ¿no? Y para defender la política del gobierno que se ha ido y meter presión para que no demos ni un paso atrás en todos los derechos que hemos avanzado y todos los derechos que hemos conseguido. Bueno, especialmente criticando lo que salió a decir el nefasto Aguad sobre que la ley de medios no va a tener lugar en su gobierno. Me enteré que nos reuníamos y vine. Vine porque realmente Macri estaba salvando todas las conquistas que hemos logrado en los últimos años y pienso que si no salimos nosotros a decir muchachos para en la mano, no sé a dónde podemos terminar. Te vemos con el cartel, pluralidad de voces y estás acá participando de esta convocatoria espontánea. Totalmente, me parece que nosotros apostamos a la libertad de expresión. El presidente electo habló mucho del consenso, del diálogo y lo primero que quiere hacer es sacar 678. Yo quiero seguir viendo 678 y la verdad que vengo acá porque vengo a apoyar esto, que es el legado que nos dejó el gobierno anterior. Bueno, las situaciones son varias. Venimos con el tema de los decretazos. El decreto este de que se intenta anular la ley de medios por un lado. Esa ley que es tan democrática. Esa ley que fue parida democráticamente, que fue discutida en todo a lo largo y ancho del país. Y también por este tema de querer manotear la justicia y querer imponer también por decreto dos jueces, que si bien ha dado marcha atrás, hoy recién se ve con claridad el tema, porque el 15 de enero del año próximo cae la cautelar de Clarín y tiene que definirse y adecuarse a la ley de medios. O sea, todo un combo que tiene que ver con esto. Más estos últimos anuncios del levantamiento del cepo, se levantó el cepo al dólar y le pusieron el cepo a los bolsillos de los trabajadores, de los jubilados, de los que menos tienen.